Rod Stewart Lo queremos, eh Hot Legs ¿Alguien puede no querer a Rod Stewart? Te lo pregunto. Hay gente que es malvada Vamos a hablar de serio. Hay gente que es malvada Mandela, la madre Teresa, no me venga con boludo Rod Stewart, ¿alguien puede no querer a Rod Stewart? De verdad te lo pregunto, eh No, no, sos un ser humano. Yo creo que los hinchas del Glasgow Rangers, el tipo rival del Celtic también lo quieren, eh, no, yo creo que lo quieren Sí, todo el mundo. Yo creo que también lo quieren Ahí cortó, ahí cortó, ahí cortó. Yo creo que también lo quieren Tópico Clave. Clave. Tópico Clave. Tópico clave Vas a comprar tres vinilos. En esta mesa a todos nos gustan los vinilos, a todos nos gusta comprar los vinilos. En una época donde el sede o algunos soportes físicos están en desuso, hemos vuelto al vinilo, que es como un rico vino, eh, es como una una cosa de lujo, es como un buen momento que uno se brinda, el vinilo tiene un arte de tapa y una historia detrás de cada vinilo y uno compra, como no tiene muchísimos compra variado. Compra. Un día te compras. Elegís, perdón Sí, por favor, por favor, sí, entremos A la hora de elegir Sí. Ponle que tenés el capital para regalar tres vinilos. Sí. Para una persona especial. Bueno, sí, está bien, la mujer de mi vida. Sí, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien. Es así Vamos. A mi hermano. Si vamos a jugar, vamos a fantasear o vamos a fantasear en serio Sí, vamos a fantasear en serio. Vamos a hacerle cuenta que podemos ir y comprar tres vinilos y regalarlos. Es una plata, pero tenés la oportunidad de regalarle tres vinilos a una persona Sí. ¿Cuál es el criterio de elección que haces? Tiene que ver. Esto lo planteamos fuera de aire. Tienen que tener que ver entre sí, tienen que ser de un mismo artista. Elegís por la tapa Bueno, la tapa también cuenta, digo Sí, la tapa cuenta y mucho dentro A ver, por ejemplo, dentro de vinilos buenos a veces lo que define es la tapa. Exactamente ¿Entendés? Porque es un objeto tan ominoso y bello que a veces incluso hay algunos vinilos que en su interior por ahí no son el mejor del intérprete, pero la tapa te la sube mucho, man. ¿Qué haces? Elegís uno que sea muy bueno, pero con diseño feo quizás. En el medio pones uno que quizás no esté tan bueno. No me importa la tapa. Por ejemplo ACDC. Te voy a poner un un video que yo tengo en ACDC que compré en el Parque Rioia en los 90 cuando te lo daban a 5 pesos porque nadie quería vinilos. Lo bueno es maravilloso. Es de un disco que no es de los mejores de ACDC que se llama For Those About To Rock We Salute You. Sí, el cañón. La tapa es un cañón en relieve. Ya la tapa está buena pero vos lo abrís y adentro hay una foto en vivo de ACDC en el 81 y es hermosa la foto. Es increíble, te da ganas de dejarlo abierto y enmarcarlo. Bien. Entonces ese disco para mí tiene un valor hermoso. Digo otro disco muy grosso es el de Kiss Desenmascarado, Unmasked, que es un disco que la tapa es una historieta. La tapa es una historieta en la cual supuestamente este... Sí, ¿qué querés decir Alexis? No. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Dí que te salías de la baña? Sí, sí, sí. Vinilista. Me hiciste acordar a mis 13 años con mi amigo el Canario, quien le mando un gran saludo. Un beso al Canario. Comprando vinilos de Kiss como dos niños sacados. El Canario se compraba Unmasked y la tapa era un cómic en el cual había una chica buscando a los Kiss. Buscando la verdadera identidad de Kiss. Buscando la verdadera identidad de Kiss para sacarle una foto. En aquel entonces, no sé si recordás, va, era muy difícil recordar porque no había nacido, pero la mitología de la época era... Sí, sí había nacido. Buscar la cara de los Kiss. Sí. Verdad, digamos, la cara sin maquillaje. En eso se basó el video de Shandy, el primer corte de Unmasked. Sí. Bueno, el asunto es que muestran la cara y la cara de ellos es con maquillaje. Esa es la tapa del disco. Pero más allá de eso, el disco no es tan bueno, el disco no es tan bueno y la tapa es hermosa. Entonces, el vinilo, el vinilo mostrable es el que también va, digo. Horses de Patti Smith logra aunar, es probablemente el Citizen Kane de Patti Smith y al mismo tiempo tiene una foto de Mappletor hermosa que está ella con un saco blanco y negro. Es divina la foto, es divino el disco. Digo, caso contrario a lo que señala. ¿Está con camisa blanca? Sí, está con camisa blanca, sí. ¿Y tiene un saco arriba? No tiene un coso como el de agarrando del dedo. Sí, no tiene puesto arriba, pero está agarrando un saco colgado del dedo tipo perchero. Ok. Sí, tiene camisa blanca y un saco colgando del dedo. Otra etapa maravillosa es el primero de los Ramones, Ramones Ramones, que es directamente un objeto de culto porque tiene, no, es como la quinta esencia de la onda de los Ramones. Pero, dado este criterio de tres, porque estamos hablando de tres, yo prefiero, ojo, está la conceptual que es, y voy, caigo con Master of Reality, algún disco también de metal y otra cosa, o me hago el fino y me ando uno de Esquivel, uno de MC5 y uno de los zombies, Odyssey and Oracle, ¿me entendés? Hago una cosa medio así. Yo creo, yo creo que hoy estoy para ir a buscar gourmetería fina, ¿me entendés? Que ando medio rengo en ese sentido. Claro, claro. Para mí el criterio es, si vos sabés que le gusta y sabés para dónde, sabés que le gustan dos géneros musicales determinados, suponete, le gusta el hip hop y le gusta otra cosa, bueno, es uno de hip hop, uno de otra cosa, y uno que suponemos que le puede llegar a gustar o que estamos jugando. Igual, para, igual yo creo que hay situaciones, situaciones en las cuales, en las, oh, qué pena, situaciones en las cuales vos podés regalar uno que es tan grosso que los otros dos que acompañan no lo sean, por ejemplo, la disquería Orejas Arasecho, en caballito, me ha dado muchas alegrías. En un momento, en un momento, yo tenía un disco de vinilo, de Fito Paez, Picture Disc, una edición, el único Picture Disc que se hizo en la historia de la música argentina. ¿Del 63? Del 63, que es un disco que, un Picture Disc que es el disco sobre impreso, sobre el vinilo mismo, o sea, no tiene tapa, no tiene sobre, el sobre es una bolsa transparente. Es un Picture Disc numerado. Una vez lo vi a Fito y le dije, me dice, sí, es muy difícil de conseguir. Es decir, me lo dieron muy barato, yo lo tenía, como sabía que a Alexis le gusta mucho y lo iba a valorar más, se lo di. Si yo le regalaba tres vinilos a Alexis, y los otros dos eran una mierda, ¡ya está! No, ya está. Ya estaba, lo que importaba era ese, ¿entendés? Me parece a mí, ¿o no? Sí, 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 no, me... Estaba todo bien. Me hiciste acordar... Me promovió mucho. Perdí en una separación el Invasión 88 transparente, que sale hoy en Mercado Libre, te lo fajan una cantidad de dinero tremenda, cuando reeditaron Invasión 88 en vinilo, que venía con CD, cómic, y venía un vinilo transparente de Invasión 88 hermoso. Bueno, yo ese lo gané en una separación. Punto para vos, Alexis, capo. Yo creo que también podés poder regalar un gran disco por una buena tapa, ¿entendés? Me parece que vos podés hacer eso, o una buena edición, una rareza, y después podés meter un par de pedorradas. Mujeres poniendo vinilos, porno para mí, maestro. Mujeres revisando vinilo. Por supuesto. Mujer con vinilo bajo el brazo caminando en la calle. Mujer de vinilo bajo el brazo, ¿no? Sí. Mujer de vinilo bajo el brazo. Porno para mí. Porno para mí, incluso. Porno para mí. Hombre de vinilo bajo el brazo. Igual yo creo que con el vinilo corres un riesgo también, ¿eh? ¿Cuál? El de querer hacerte el culi. Sí. No, tenés que... ¿Qué? ¿Hacerte el culi? Tenés que... Hay gente que elige el vinilo por lo que le dicen que es y no porque le gusta personalmente. Nunca fui a la casa de nadie que tenga una colección de vinilos porque es demasiado caro. No, no, el que regala, el que regala. Como te traje esto, tengo entendido que está bueno. En realidad, vos sabés que no sabe lo que te está regalando. Pink Monk. Pink Monk. Pink Monk. Ponele como que te tira un vinilo que en realidad no es para tanto. Pero me estoy haciendo el cherón, que te lo diga. Sí. Lo que importa es el valor del gesto. En instantes, señoras y señores, el falorranking, decime el título nada más. Los mejores falsetes de la historia. Estoy emocionado. Qué lindo. Estoy emocionado. Estoy congestionado. Estoy enamorado.